Para mí es un honor y en realidad le agradezco al gobernador que me ha invitado a formar parte de esta lista. Bueno, nosotros estamos en un lugar que es poco expectable, en el séptimo lugar, sí, para acompañar a este proyecto de Hacemos por Córdoba y principalmente a quienes resulten electos como diputados de Hacemos por Córdoba para que defiendan en el Congreso Nacional los intereses de Córdoba. Ese es nuestro principal objetivo y al menos retener las dos bancas que hoy tenemos como partido a nivel provincial en el Congreso Nacional. Es una elección muy difícil debido a que nuestra lista nos lleva candidato a presidente, pero bueno, vamos a trabajar para que la gente vote al presidente que considere conveniente o que más le guste y que corte boleta acompañando a los diputados de Hacemos por Córdoba. Hay algo que siempre se le reconoce al gobernador que es el respeto hacia los distintos dirigentes y nos había consultado o me había consultado, a lo cual yo le consulté en qué lugar estaría en la lista porque bueno, yo tuve un compromiso con la ciudadanía de Brinkman por cuatro años y lo quiero cumplir, así que bueno, estoy en el séptimo lugar acompañando a la lista, porque seguramente Hacemos por Córdoba pondrán en el Congreso dos a tres diputados nacionales y el resto vamos por atrás empujando y pechando para que ellos ingresen. Seguramente, pero ¿existe algún ofrecimiento en el día de mañana de formar parte de alguna secretaría y alguna dirección dentro del gobierno provincial? ¿Eso ya se está hablando dentro del gabinete municipal? No, nosotros estamos trabajando y preparando lo que van a ser los próximos cuatro años de nuestro gobierno, así que sí hemos analizado este ofrecimiento que nos hizo el gobernador, lo hemos aceptado en conjunto con el resto de los miembros del gobierno, pero nosotros estamos trabajando para gobernar los próximos cuatro años Brinkman. La última, pero si le ofrecen alguna secretaría en el gobierno provincial, ¿aceptaría? No, la verdad que ni siquiera lo analicé, reitero, estamos trabajando para seguir otros cuatro años más en Brinkman, así que lo hacemos con mucho gusto.